Voy a compartir pantalla y voy a dar inicio a la tercer capacitación de Vigilancia Tecnológica Inteligencia Competitiva, donde hoy en este tercer encuentro lo que vamos a ver es un tema que está relacionado con todo lo que tiene que ver con metodologías para poder buscar o mejorar los procesos de búsquedas de información científica y tecnológica, principalmente aquella información que se suele recabar en base de datos estructuradas. La base de datos estructuradas sabrán que son aquellas bases que tienen un conjunto de información dentro de la misma, pero el acceso a la misma no es tan directo. ¿Por qué? Porque esa información que está contenida en estas bases ha sido previamente organizada, clasificada y organizada para facilitar de alguna manera el acceso al usuario. Pero ese acceso por lo cual el usuario no es tan directo, sino que previamente hay que entender cómo es el lenguaje con el que trabajan estas bases de datos en el sentido de, a partir, teniendo como inicio un objetivo de cualquiera de vigilancia e inteligencia competitiva, cómo poder traducir o darle a entender a la base de datos que me tiene que traer resultados que satisfagan ese objetivo. Y para poder traducir un objetivo genérico de vigilancia e inteligencia en el lenguaje que manejan las bases de datos estructuradas, es fundamental aprender a elaborar sentencias o lo que se denominan ecuaciones de búsqueda. Estas ecuaciones de búsqueda van a estar conformadas por un conjunto de palabras o términos claves y se van a combinar con distintos operadores. Algunos que son de booleanos, los tradicionales tipo el EN, el OR, el NOT, y después tenemos otros operadores, quizás más complejos, de más avanzada, que permiten enfocar mucho más la búsqueda a través de la ecuación, y que son los operadores de proximidad, por ejemplo. Y, bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver y transmitirles de mi parte con la presentación del día de hoy, donde les voy a enseñar una metodología que el programa VINTEC en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina viene trabajando ya de hace mucho tiempo y le ha dado muy buenos resultados y a la hora de hacer estudios su informe de vigilancia o cualquier otro producto, es la misma metodología la que implementamos. Entonces, vamos a comenzar justamente con esta presentación que tiene como objetivo, como les dije anteriormente, mostrar cuáles son esos lineamientos básicos que uno tiene que tener presente para buscar información científica y tecnológica. ¿Y por qué solamente este tipo de información y no otra? Porque son las que generalmente están contenidas en las bases de datos estructuradas. Y como esta metodología es para poder hacer uso de la información que está en esta base de datos, la mayoría de las bases de datos estructuradas son de publicación de artículos científicos o de patentes de invención. Y algunas de proyectos de investigación y desarrollo que podemos llegar a encontrar. El resto de las fuentes que no son estructuradas, que pueden estar relacionadas con otro tipo de información y que puede ser de interés para un objetivo de vigilancia, un proceso de vigilancia de inteligencia que se desee implementar, se van a estar monitoreando. Pero no hace falta o no es condición necesaria estar elaborando ecuaciones, sentencias de búsqueda para poder monitorear esa fuente. Esta metodología es exclusivamente para poder buscar información científica y tecnológica de la base de datos estructuradas. Entonces, ¿cómo se busca información en base de datos, ya sea de publicaciones científicas o de documentos de patentes de invención? Los patentes de invención quizás son mucho más frecuentes de ver, de manejar, de buscar y de conocer. Pero quizás las patentes de invención, no todas las organizaciones están familias. ¿Las patentes de invención? ¿Sí? ¿Hola? Bueno, como les decía, los documentos de patentes de invención quizás no son documentos que utilicen o trabajen todas las organizaciones. En el marco de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, como lo hemos dicho desde el inicio de las capacitaciones, los documentos de patentes se convierten en una fuente clave de información estratégica, ya que ofrecen acceder a mucha información, no solamente de cuestiones tecnológicas, sino también de aspectos jurídicos, comerciales, de mercado, que otra fuente no lo permite, no lo ofrece. Entonces, es muy importante aprender a vigilar o monitorear este tipo de información, que muchas veces es bastante desconocida. Es por eso que siempre cuando damos esta presentación de los lineamientos de cómo buscar este tipo de información, hacemos un paréntesis inicial, mostrando y comentando un poco los aspectos generales y básicos que están relacionados con la parte de los documentos de patentes que tienen que ver con la propiedad intelectual. ¿Y por qué? Porque no es como un documento científico que quizás no se necesita tanto de conocimiento como demanda las patentes de propiedad intelectual para poder hacer ese análisis fino, de interpretación específica. Entonces, acá sí es necesario, además de aprender a buscar este tipo de documentos, es importante tener una base de conocimiento de la propiedad intelectual para poder interpretar y conocer el estado en el cual se encuentra un documento de patentes que encontremos. Entonces, no es solamente el objetivo buscar si existe o no existe un documento de patentes, sino también entender qué es lo que existe si es que encontramos resultados y de qué estamos hablando. Una cosa es hablar de solicitudes de patentes y otra cosa es buscar patentes ya concedidas. Si uno tiene como objetivo vigilar un campo tecnológico de manera tal de poder identificar tecnologías incidentes o emergentes, nunca va a estar vigilando patentes ya concedidas. De lo contrario, deberíamos estar vigilando lo que se está solicitando hasta la fecha, porque es lo que va a venir y va a tener un impacto en el corto y mediano plazo en cualquier área de ese campo tecnológico. Entonces, es por eso que antes de comenzar con los pasos de la metodología de cómo buscar envases de datos estructuradas, voy a hacer un paréntesis para ver a qué nos referimos cuando hablamos de documentos de patentes. Y cuando hablamos de documentos de patentes, no nos referimos a más que otro tema que estar monitoreando y buscando este tipo de documentos, como el que ven en pantalla. Hay un documento técnico que contiene mucha información, principalmente del campo tecnológico, pero también a partir de la misma se pueden desprender insumos en el sentido de información estratégica relacionada con otros campos que no son solamente tecnológicos. Entonces, un documento de patente como el que se ve en pantalla es lo que uno acostumbra a monitorear o a vigilar desde la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Y ahora vamos a ir metiéndonos un poquito más en detalle en algunas características. Obviamente que siempre estamos con, tenemos siempre presente la diferencia entre los conceptos teóricos que existen entre la invención y una innovación. Desde las distintas teorías y autores que han abordado y definido a estos conceptos, es importante siempre tenerlo presente, porque cuando hacemos estudios de vigilancia y inteligencia competitiva, justamente tenemos que ver y saber lo que estamos buscando y qué tipo de interpretación hay que darle. Por eso que siempre es fundamental tener presente la diferencia entre un concepto y otro. Una invención que es una solución técnica a un problema técnico, pero no representa que pueda ser, que se convierte esa invención en una innovación. Para que se convierta en innovación, de acuerdo a las distintas definiciones teóricas, tiene que ser aceptada por el mercado, en una forma muy resumida, entre tantas definiciones que podemos llegar a encontrar del término innovación. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las características principales con las cuales se relaciona una patente? Por un lado, es dónde yo puedo tramitar, el lugar donde yo puedo tramitar un documento de patente. A la hora de tener o generar un invento y tomar la decisión de poder protegerlo dentro de uno de los instrumentos de la propiedad industrial, que es las patentes, puedo dirigirme a una oficina nacional o a una oficina regional. Cualquiera de las dos son posibles de presentar la solicitud de una patente y va a depender si elijo una u otra de acuerdo a la estrategia que yo adopte o tenga presente de acuerdo a esa invención que quiero proteger. Entonces, hay oficinas nacionales, donde cada país tiene su propia oficina nacional, del propiedad industrial, y hay oficinas regionales que tienen una cobertura en más de un país representando a una región geográfica determinada. Como por ejemplo, la oficina regional de Europa, de patentes y marcas, que tiene cobertura a nivel regional, con lo cual cuando uno solicita una protección en dicha oficina, puede ser presentada esa solicitud para ser protegida en más de un país de la región europea. Otra de las características que guardan las patentes son la duración. ¿Cuánto es el tiempo en que dura la protección? Y antes de seguir con esto, es importante recordar qué se define como patente de invención. Una patente es un derecho de exclusividad que otorga el Estado al titular del invento. ¿Y en qué consiste ese derecho? Consiste simplemente en impedir que terceros puedan replicar, reproducir mi invento sin mi autorización previa. Ahora, ese derecho no es infinito, no es que dura para toda la vida. Tiene una duración. El tiempo que dura el derecho mediante la protección por las patentes de invención es de 20 años. Y muchas veces se piensa que el tiempo de explotación del derecho comienza cuando se concede la patente. Y no es así. Los 20 años empiezan a correr desde la fecha en que realizo la presentación de mi solicitud de patente. Por lo cual, el tiempo que me va a quedar, dependiendo del tiempo que lleve hasta que me concedan una patente, que de acuerdo al país, de acuerdo a la oficina, puede variar entre 5 a 6 y 8 años, va a ser mucho menos de 20 años de explotación. Por lo cual, no es una decisión fácil, directa, decidir, voy a proteger algo o voy a patentar algo. Deberé analizar muchas cuestiones para estar bien decidido, tomar una buena decisión, que se justifique poder decidir, voy a proteger el invento que es diseñado. Otra de las características que tienen las patentes es el alcance del derecho. Uno piensa, a veces, por reconocimiento, que si yo presento una solicitud en la oficina de Argentina, cuando me la concedan, ese derecho de exclusividad impide que cualquier otra persona en otra parte del mundo pueda hacer lo mismo. Y acá hay que diferenciar, el derecho que me otorgan a mí con una patente es territorial. Es decir, que si yo presenté una solicitud en la oficina argentina de propiedad intelectual, y me llegan a conceder esa patente, el derecho es para Argentina. Es decir, voy a impedir que terceros reproduzcan o reproduzcan lo que mi propio invento sin mi autorización previa. Lo cual no significa que otro, en otro país, otra persona en otro país, pueda hacer uso de ese conocimiento. Entonces, otra persona de otro país, de España, Alemania, de Colombia, inclusive, que quiera hacer uso del conocimiento que está relacionado con esa patente argentina, lo puede hacer. Y no estoy infringiendo, no estoy infringiendo frente a mi derecho de exclusividad de patente. Lo que no va a poder hacer esa persona es ir a una oficina de ese país, a la cual pertenece, y presentarla como solicitud para protegerla como patente. Porque en ese caso ya va a existir mi antecedente previo de que ya hay una solicitud y una patente concedida en otro país, como será en Argentina. Entonces, muchas veces hay mucho desconocimiento sobre esto encima, y uno piensa que porque existe una patente en un país, no podemos hacer uso de ese conocimiento. Podemos hacer uso de ese conocimiento en determinados sentidos. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un intento para ser protegido por la vía de patentes? Obviamente que lo que es la propiedad intelectual dentro de la rama de propiedad industrial, existen distintas ramas de protección. Una de esas es la patente. Pero después existen los modelos de utilidad, los secretos industriales, las marcas, cada una con su propia legislación, su propio requisito, su tiempo de duración de derecho. Pero acá nos estamos abocando solamente al derecho relacionado con la protección de patentes. Por lo cual, los requisitos que tiene que cumplir un invento para ser protegido como patente son tres. El primero es la novedad, el segundo es la altura inventiva, y el tercero es la aplicación industrial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de novedad, nos referimos que tiene que ser ese invento novedoso a nivel mundial. No debe existir, o sea, se define desde la teoría que un invento va a ser novedoso, siempre y cuando no forme parte de ese nuevo conocimiento, del estado del arte del conocimiento hasta la fecha en que se presenta esa solicitud de patente. Es decir, no tiene que existir en ninguna fuente de información, no tiene que haber sido previamente divulgado o difundido por alguna fuente el mismo invento, porque si no estaría rompiendo en la novedad. Es decir, la novedad es absoluta, y es una novedad que no exista y que sea representativa a nivel mundial. La altura inventiva está relacionada con que cada invento tiene que tener o contener un alto valor en sentido de creatividad, de tal manera de que ese invento no resulte obvio para un experto en la materia. Si nosotros vamos a inventar algo, o tratamos de decir que estamos inventando algo a partir de elementos ya conocidos, seguramente un experto, un especialista en ese campo tecnológico, que conoce esos elementos que ya son conocidos, hubiese llegado a la misma solución que nosotros. Por lo cual, no carece de altura inventiva. La altura inventiva tiene que ver justamente con esto. Con el mayor nivel de creatividad que se le pueda agregar a ese invento, de manera tal de que no resulte obvio para un especialista o un experto en la materia. Y el tercer requisito que debe cumplir un invento es que tenga aplicación industrial. Si eso no se puede reproducir desde el punto de vista industrial, no puede ser patentado. Por lo cual, no es que un invento tiene que cumplir con alguno de estos tres requisitos para ser patentado. Tiene que cumplir con los tres. Es una condición sinecuada. Aunque uno de los requisitos no se cumpla, no puede ser conseguido como patente. Ahora, ¿qué cosas no van por la vía de protección de patentes? ¿Qué cosas no son patentables, ya que no cumplen con alguno de estos tres requisitos? Los descubrimientos, teorías científicas, no se protegen como una patente. Las obras literarias o artísticas, las opciones tampoco. En ese sentido, y en ese ejemplo, pueden ser protegidas por lo que es derecho de autor. Después, lo que son planes, reglas, métodos, lo mismo. O sea, porque carecen de cumplir con alguno de los tres requisitos que vimos anteriormente. O no son reproducidos inutriamente, o no tienen ese nivel de creatividad en altura inventiva. Y la justaposición de elementos ya conocidos, tampoco es patentable. Es decir, que la justaposición es la combinación justamente de elementos ya conocidos, donde vamos a llegar a un resultado, donde resulta obvio por el conocimiento previo que se tenía de esos elementos. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que no se protegen a la vía de patentes. Ahora, existen otros, como les decía, que acá no lo vamos a ver, pero lo pueden buscar para profundizar un poquito más en este tema. ¿Qué pueden ser? Los modelos de utilidad, donde los modelos de utilidad, que son mejoras incrementales a partir de algo ya existente, no evalúan o no es un requisito cumplir lo que es la altura inventiva. O sea, puede contener novedad y aplicación de industria, pero a altura inventiva capaz que no se evalúa. Aunque no tenga eso, o sea, si no tiene ese requisito, no significa que no se conceda como modelo de utilidad. Puede ser concedido como modelo de utilidad. Después, los secretos comerciales, que pueden ser el ejemplo más típico, es el de la fórmula de la Coca-Cola. Los diseños industriales, que tienen que ver con las formas y ornamentales de los distintos productos. Las marcas, donde hay muchas empresas grandes que van protegiendo sus marcas. De hecho, hay base de datos que permite buscar o vigilar marcas. Y los derechos de auto para las obras literarias, las canciones, etc. Obviamente que el derecho, en términos de tiempo, no es el mismo que las patentes. No duran 20 años. Las patentes, el derecho de 20 años no se renuevan. Una vez que se finalizaron esos 20 años, o que haya caducado en algún momento, por alguna causa o razón determinada, esa protección, queda derecho público. Cualquiera puede hacer uso de ese conocimiento. Bien, ¿cómo es la estructura típica de un documento de patente? Bueno, por lo general va a haber un campo, que va a ser el dato de la oficina, donde se ha solicitado, donde se ha conseguido esa patente. Una memoria descriptiva, que lo que hace es explicar de manera resumida cuáles son las características principales y los campos técnicos principales de ese invento. Hay un campo que son las reivindicaciones, que después lo vamos a ver más en detalle. Los dibujos, muchas veces son las solicitudes que son complementarias con dibujos para terminar de aclarar lo que se presenta bajo documento de texto y un resumen que da una idea general, un poco más ampliado, en lo que trata de decir el título de la patente o de la solicitud. Entonces, cuando decimos, vamos a hacer vigilancia tecnológica a partir de documento de patente, estamos diciendo que vamos a monitorear y buscar el volumen que se presenta. Bien, entonces, este documento de patentes, que es el tradicional que uno puede encontrar en cualquier base de datos de patentes, se compone de una serie de campos. Esos campos técnicos de las patentes son parecidos, pero con otra definición, a los campos que uno puede encontrar en un paper científico. En un paper científico, ¿qué tenemos? El título, el resumen, el campo palabras, claves, el dato del investigador, el grupo de investigador, de investigadores, la institución de investigación, y otros campos más. Acá pasa lo mismo, pero denominado de otra manera. Y cada campo técnico va a estar definido por un número, por eso siempre van a ver al lado de cada campo, dentro de un círculo, un número. Ese número es un estándar internacional, es decir, que si usted agarra un documento chino, un documento alemán, un documento argentino, y van al campo 71, van a tener la información relacionada con los datos de los solicitantes de esa patente. ¿Sí? Y así con cualquier otro campo. ¿Cuáles son los campos tradicionales que uno suele utilizar para ver este tipo de documento? Bueno, son los siguientes. Son el campo Publication Numbers, que es un campo muy importante, ya que es como el DNI que se le puede asignar al documento de patente. Y en ese campo se suele utilizar mucho, cuando buscamos este tipo de documento, cuando tenemos que hacer una vigilancia de determinados países estratégicos. Entonces, si uno tiene que buscar documentos de patente que hayan sido solicitados o patentados en Colombia, el único campo técnico donde podemos hacer esa vigilancia específica es con el campo de número de publicación. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Yo voy a ir complementando esta aplicación de algunos campos con la ayuda de un Word, ¿sí? Donde, ya que no tengo una pizarra digital, ¿sí? Entonces voy a ir tratando de explicar un poquito más en detalle algunas cosas que veamos en el PowerPoint. El número de publicación es un campo muy importante. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque, como les decía, me permite buscar cierta información que no la voy a encontrar en ningún otro campo. ¿Y para qué me sirve? ¿O cómo se conforma el número de publicación? Por lo general hay dos letras, un conjunto de números, ¿sí? Y después viene una letra y un número entre paréntesis. Puede ser A1 o puede afigurar B1. Si uno tiene que buscar documentos de un país determinado, tiene que hacer la búsqueda en la base de datos en este campo técnico, en el Publication Number. ¿Y qué es lo que tiene que introducir? Son las siglas del país al que quiere buscar o vigilar o monitorear. En este caso, AR significa que son documentos de Argentina. Solicitudes o patentes conseguidas en Argentina. Si tendríamos CN, las siglas son de China. Ahora, por ejemplo, las dos letras que pueden aparecer en el final del número de publicación, tanto la A1 o B1, son una información no menor y es importante saberla. A1 está indicando que ese documento que yo estoy encontrando se trata de una solicitud de patente. Y cuando veamos B1, significa que ese documento que hemos encontrado es una patente conseguida. ¿Por qué resalto y aclaro esta diferencia entre una letra y la otra? Porque no es lo mismo vigilar una solicitud o vigilar patente conseguida. Si uno está haciendo una vigilancia tecnológica para poder identificar tecnologías incipientes o emergente, debe vigilar solicitudes, no patentes conseguidas. Por lo cual, si uno hace una búsqueda en alguna de las bases de datos que vimos en la clase anterior, debería filtrar solamente las que digan a uno, porque son solicitudes de patente. ¿Pero qué pasa? Por lo general, no todas las bases de datos ofrecen automáticamente hacer este filtrado, que me traiga solamente solicitudes o solamente patentes conseguidas. Por lo general, la mayoría trae todo mezclado. Entonces, después demanda de un trabajo extra para poder depurar y organizar todos esos resultados y separar, por un lado, las solicitudes y por el otro, las patentes ya conseguidas. Entonces, este campo de Publication Number es un campo muy importante. Otro de los campos que se suele utilizar son los códigos internacionales de patentes o también conocidos como IPC o CPC, Clasificador Internacional de Patentes. ¿Sí? ¿Qué información me dan o me brinda este campo de una patente? Es el campo tecnológico al cual se relaciona o al cual se refiere ese invento. Es decir, yo puedo haber inventado un bolígrafo y este bolígrafo seguramente va a tener un código que he designado, obviamente este código IPC o CPC es un código internacional, es un estándar internacional. Es decir, si ustedes agarran un documento de patentes de Alemania, uno de Estados Unidos o de China con el mismo IPC, por ejemplo, el Láser 1B, el campo tecnológico al que se relaciona ese IPC va a ser para los tres países mismo. No es que cada país tiene un clasificador. Después cada oficina le puede asignar otro clasificador. La oficina de Estados Unidos además le agrega su propio clasificador, la oficina europea le agrega además del IPC su propio clasificador, pero el estándar internacional es el IPC. Y me da idea o referencia al campo tecnológico al que se refiere o se relaciona ese invento. Después tenemos el dato de la oficina, tenemos el título de la patente, pero ¿qué pasa? Cuando uno busca documento de patente, quizás alguno ya sabrá, el título, los redactores de patentes tratan de decir o dar una idea del alcance de inventos, pero a la vez no son tan claros y no llega a cubrir todo el alcance de ese invento, por lo cual son bastante engañosos los títulos de las patentes. Por lo cual no es suficiente hacer búsqueda de documento patente en el campo título. Lo que hay que hacer es combinar las búsquedas para que la base de datos me busque determinadas palabras claves en el título o en el resumen. Con el título solo no es suficiente. Otro de los campos son los solicitantes o los aplican. ¿Quiénes son los solicitantes? Son las organizaciones o personas físicas que son las encargadas de ir y presentar la solicitud de patente. Y después tenemos el campo de los inventores, que son los dueños de ese invento, pero que no necesariamente son los solicitantes. Puede ser un empleado dentro de una compañía que desarrolla un invento, pero la titularidad como solicitante luego se la concede a, mediante algún convenio o un contrato de por medio, a la empresa. Y después tenemos el resumen, que sí me da una idea mucho más ampliada del alcance de esa invención, y que es uno de los campos donde uno tiene que buscar a través de palabras claves la base de datos. Y después hay un campo que es muy importante, que son las reivindicaciones, o en inglés conocidas como las claims. ¿Qué son estas reivindicaciones? Las reivindicaciones son las reclamaciones que se está haciendo sobre lo que se quiere proteger. Es decir, en otras palabras, son las características novedosas que representan, o que se está solicitando proteger, relacionadas a ese invento. Lo que no se describe en ese campo queda derecho público y cualquiera lo puede tomar. Las patentes pueden llegar a tener hasta más de una reivindicación. La reivindicación más importante, cuando tienen muchas, es la primera, porque el resto de las que vienen después de la primera reivindican al iniciar. La forma de redactar las reivindicaciones, obviamente, no es tan redactada así, tan livianamente, sino que tiene una elaboración bastante ardua, en el sentido de utilizar terminología bastante amplia, para no dejar espacio u oportunidades de que puedan copiar ese invento. Entonces, se trata de redactar en un sentido, por eso que hay estudios de redactores de patentes que se encargan de hacer este trabajo. Y hablando un poco del proceso de tramitación de una patente, ¿cuáles son las fases que típicamente uno tiene que pasar hasta poder llegar a que le concedan una patente? La primera es la solicitud, es decir, voy, tengo un invento, voy a la oficina de patentes del país o a la oficina regional y presento la solicitud de patentes. Luego, viene un examen de forma. Ese examen de forma consiste en evaluar o revisar la parte más administrativa, si se presentaron las documentaciones solicitadas por la oficina de patentes o no. Bueno, si se presentó todo, listo, sigue a la siguiente etapa. En caso de que falta alguna documentación, se le va a indicar e informar al solicitante para que haga la presentación correspondiente y poder seguir el proceso. Una vez que pasa el examen de forma, a los 18 meses de la fecha de haber presentado la solicitud, se publica en el boletín oficial de la oficina esa solicitud presentada. Lo cual no garantiza de que esa solicitud se convierta en una patente de acá a unos años. Puede ser que sí, como puede ser que no. Una vez que se publicó la solicitud, pasa a la etapa de búsqueda y examen de fondo. Este examen de fondo lo que consiste es, justamente, ahora evaluar y examinar los tres requisitos que un invento debería cumplir para ser protegido por patentes, que era lo que vimos anteriormente. Acá sí se analiza que el invento cumpla con novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Si cumple con los tres, listo, se concede la patente y en el transcurso de 5 a 6 años, de acuerdo al país, de acuerdo a la oficina, se publica en el boletín oficial la patente conseguida. En caso de que uno de los requisitos no cumpla, no puede ser conseguida como patente. Esto sería la fase que tradicionalmente se lleva de la práctica para poder solicitar y que me concedan una patente. ¿Cuáles son las vías de presentación? Bueno, como les dije desde el inicio, pues una vía nacional. Nosotros en Argentina tenemos el INTI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es por donde podemos canalizar las distintas solicitudes que queremos llegar a proteger. Puede ser una oficina regional, como la de la Comunidad Europea, o puede ser a través de una vía internacional, a través del Tratado PST, el Tratado de Comunicación de Patentes, que es un tratado en particular que permite, dentro de un periodo de tiempo más amplio, que me permiten, ofrecen las oficinas nacionales o regionales de patentes para poder presentar en más de un país, donde quizás tradicionalmente tenemos un periodo de 12 meses para poder decidir, además del primer país donde presenté la solicitud, ¿qué otro país yo quiero ir a presentar dicha vía solicitud? Acá el periodo no es de 12 meses, sino es de un año y medio, 18 meses. Además que tiene valor, por eso que decidir proteger no es una decisión rápida y directa y que todo la adopte, sino que hay que evaluar bien, si es conveniente o no, poder afrontar todos los gastos que involucran el proceso de patentabilidad. Y vinculando, de acuerdo a lo que hemos explicado ahora, desde los documentos de información como información de las patentes, con la vigilancia tecnológica, ¿por qué es importante vigilar este tipo de documentos? Porque podemos sacar mucha información estratégica. Como por ejemplo, si uno está interesado en vigilar cuestiones de si una institución, una empresa, posee algún liderazgo en algún campo tecnológico, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de vigilancia. Y eso lo hacemos a través de la búsqueda de documentos de patentes de invención. ¿Y qué es lo que tenemos que estar mirando? En ese caso, lo que tenemos que estar mirando es si la institución o la empresa en el documento de patentes menciona algunas patentes anteriores como estado de la técnica. Si hace referencia a alguna patente anterior, es porque ya viene con un cierto liderazgo en determinado campo tecnológico. Si una empresa o institución sigue alguna estrategia de imitación a otra organización, también lo podemos llegar a identificar de la vigilancia tecnológica. ¿Y qué tendríamos que mirar acá en las patentes? Tendríamos que mirar o echar el ojo a si la institución o la empresa menciona en las solicitudes patentes de otra empresa como referencia. ¿Podemos llegar a conocer el ciclo de vida en que se encuentra una tecnología, un grupo de tecnología? Sí, con los documentos de patentes lo podemos llegar a vigilar y poder identificar. ¿Qué tenemos que ver? Y tenemos que poner mirada en lo que es la evolución del número de patentes por tiempo y por área tecnológica. Que muchas de las herramientas que yo les mostré la clase pasada donde podíamos buscar información de patentes ofrecen componentes de análisis. Y además de buscar documentos patentes, analizan esos documentos encontrados y me permite generar una métrica desde el punto de vista tecnológico de manera tal de conocer quiénes son los que lideran este campo tecnológico, dónde están localizados, con quién trabajan, en qué están trabajando, etc. También podemos conocer quiénes son los inventores líderes de determinadas tecnologías y ahí tenemos que ir a vigilar el campo tecnológico de inventores. Si queremos vigilar cuáles son los campos tecnológicos tan relacionados, involucrados en una invención, bueno, ahí tenemos que ver los códigos de patentes, los que les dije anteriormente, que eran los IPC o los SIP. Y si existe alguna relación de colaboración participativa entre institución y otra institución, tenemos que ver si dentro del grupo de solicitantes aparecen más de una empresa o más de una organización. Bien, hasta acá lo que traté de hacer es un paréntesis sobre lo que es algunas cuestiones de la propiedad intelectual que es importante tenerlas presentes a la hora de monitorear o hacer vigilancia en documentos de patentes. Por eso les decía que una cosa es buscar documentos científicos y otra cosa es buscar documentos patentes. Documentos patentes implica tener una base de conocimiento de la propiedad intelectual de manera complementaria, que quizás no es lo mismo que cuando uno vigila documentos científicos. Por eso es que nosotros consideramos pertinente hacer este paréntesis. Entonces, ahora sí, ya metiéndolo en lo que es el objetivo de la capacitación del día, vamos a empezar a ver cuáles son las fases que deberíamos llevar. Esta es una metodología. Puede ser mejorada, puede ser readaptada. Es la metodología que utiliza y emplea el programa Vintech. Puede ser que haya algún nodo que tenga el micrófono abierto, por favor, para que no haya solapamiento. Si lo pueden mantener en silencio, salvo que quieran hacer alguna consulta o que no escuchen, no hay ningún problema. Entonces les decía, es una metodología que diseñó y desarrolló el Vintech a la hora de llevar a cabo en la práctica actividad de vigilancia tecnológica y inteligencia competitiva en cualquier ámbito de aplicación, en cualquier sector productivo y en cualquier conjunto de tecnología. A nosotros nos ha dado resultados y la seguimos implementando. ¿En qué consiste esta metodología? Consiste en cuatro pasos. La primera es la definición del objetivo de vigilancia o de búsqueda que tiene que ver con poder identificar cuál es el objetivo al que yo quiero llegar con mi proceso de vigilancia y inteligencia. Si yo lo defino bien, claramente, y no le pongo limitante a ese objetivo, va a ser imposible poder tener claro qué es lo que yo quiero vigilar, cómo lo tengo que vigilar, dónde voy a buscar esa información. Y mucho menos no voy a tener claro si lo que encuentro va a ser representativo de todo lo que existe sobre lo que necesito. Una vez que definimos el objetivo de búsqueda, tenemos que hacer lo que es la definición de palabras claves, que consiste en traducir ese objetivo general de vigilancia y inteligencia en focos mucho más específicos, donde cada foco va a estar representado por un conjunto de palabras o términos claves. Ese conjunto de palabras o términos claves puede estar hablando o haciendo referencia a un grupo de tecnología, a determinados materiales, a métodos de procesamiento u otros aspectos que uno pueda llegar a vigilar. Lo importante es definir cuáles son los términos correctos y técnicos con lo que se conoce y se denomina lo que yo quiero buscar. Porque muchas veces, como vamos a ver a continuación, se utilizan por error palabras o términos claves que no son claves, son palabras genéticas que en vez de ayudar a buscar eficientemente documentos pertinentes, terminan trayéndonos resultados que son poco pertinentes y generan ruido en términos de búsqueda. Una vez que definimos las palabras claves, la tercera fase es la selección de la base de datos. ¿Dónde vamos a buscar esas palabras claves? Entonces, acá vamos a ver rápidamente, porque yo ya les expliqué en la anterior capacitación, cuáles son las bases de datos y qué características presentan para buscar documentos científicos y cuáles son para buscar documentos de patentes. Hoy no vamos a profundizar en las características, por eso ya lo vimos, sino que vamos a profundizar en la práctica y la acción concreta. Es decir, vamos a ver cómo se busca en esa base de datos y qué cosas hay que tener en cuenta. Una vez que sabemos qué es lo que queremos buscar, dónde lo vamos a buscar, hemos traducido ese objetivo de vigilancia en palabras y cuestiones más específicas, que es lo que se suelen denominar factores críticos de vigilancia, recién ahí tenemos que elaborar las ecuaciones de una sentencia de búsqueda, que vamos a cargar en las bases de datos. Y ahí vamos a ver cómo es la metodología de elaboración de una ecuación de búsqueda. Obviamente, este tipo de metodología, de lineamiento, de búsqueda, no es algo que comúnmente se encuentre si uno busca en la literatura relacionada a estas temáticas de vigilancia y inteligencia. Es muy poco frecuente llegar a encontrar documentos que me expliquen en cómo se hace vigilancia desde la práctica. Sí encontramos una gran variedad de literatura que me diga qué es, para qué sirve, qué herramientas se suelen utilizar, pero el cómo concretamente son pocos los antecedentes que uno puede encontrar. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina en ese sentido ha logrado innovar, ya que ha generado un primer documento, que es la guía que seguramente Nancy ya le ha presentado. La primer guía de vigilancia y inteligencia competitiva, donde ahí tratamos de buscar toda nuestra experiencia llevada a cabo y desarrollada a lo largo de 8 o 9 años de trabajando en esta disciplina, en una guía, en un manual, donde cualquiera que quiera empezar a hacer este tipo de actividades tenga todos los elementos, los recursos y los insumos necesarios y conocidos para poder empezar a hacer este tipo de actividades. Por lo cual, esa guía tiene un valor agregado y muy importante. Y para aquellos que quieran profundizar todo lo que nosotros vamos viendo en estas capacitaciones, tranquilamente lo pueden ver con mayor detenimiento en esta guía, que la pueden descargar de manera virtual y digital desde la página del medicina. Entonces, vamos a ver ahora un poquito más en profundidad en qué consiste cada fase. La primera, como les decía, era la búsqueda o la definición del objetivo de vigilancia. ¿Y en qué consiste? Consiste en definir qué es lo que yo quiero vigilar. Quiero vigilar una tecnología, quiero vigilar un grupo de tecnología, quiero vigilar un sector productivo, quiero vigilar un conjunto de nuevos materiales, qué es lo que concretamente necesito estar vigilando para poder definir cuál va a ser el proceso de vigilancia de inteligencia más adecuado que deberé implementar. En la definición del objetivo, muchas veces nosotros utilizamos la metodología de lo que es modelo conceptual o lo que denominamos árbol tecnológico. Y acá lo que hacemos es tratar de representar gráficamente en este esquema las necesidades principales que pueden estar relacionadas a un conjunto de tecnología, a un sector productivo o a un conjunto de materiales. Y los términos a los cuales uno llega con cierto nivel de especificidad a volcar en este árbol son justamente las palabras o términos claves que después van a ser el insumo para elaborar las ecuaciones de búsqueda y que dichas ecuaciones de búsqueda luego se van a cargar y buscar en las bases de datos estructuradas de patentes y publicaciones científicas. Esta metodología, la primera parte, sirve tanto para buscar documentos científicos como para buscar documentos patentes. Es indistinto uno de otro. Después vamos a ver cómo más adelante se divide. Si queremos buscar o profundizar en documentos patentes, qué hay que hacer y para profundizar en documentos científicos, qué deberíamos hacer. Entonces, ¿en qué consiste esto del árbol tecnológico que nosotros trabajamos desde el BINCIP? Consiste en juntarnos con especialistas, tecnólogos, investigadores, cámaras, empresas, instituciones que son referentes al sector o al tema que uno quiere vigilar y empezamos a llevar a cabo un conjunto de reuniones de trabajo donde ellos nos van compartiendo las distintas necesidades o problemáticas que pueden estar relacionadas o con un conjunto de tecnología o con un sector productivo. Si se fijan, en el ejemplo que está en pantalla, es un árbol tecnológico que se elaboró para un sector de Argentina que tiene que ver con la maquinaria para la industria alimenticia. Entonces, ustedes me podrán decir, bueno, pero ese sector es amplio, hay mucha diversidad en el mismo y hay mucha variedad de necesidades que uno puede vigilar. Sí, eso es verdad. Es por eso que lo que tenemos que hacer es focalizar, identificar focos más específicos dentro del sector para poder llevar a cabo la vigilancia. Porque si queremos vigilar el sector así en general, es imposible. Entonces, ¿qué hacemos en estas actividades prácticas con estos expertos? Les preguntamos, dentro del sector de la maquinaria para la industria alimenticia, ¿cuáles serían las cuestiones, problemáticas o necesidades que deberíamos estar vigilando? Y ahí, por ejemplo, en este sector y en este ejemplo, nos han focalizado dentro del mundo de la maquinaria para la industria alimenticia dos tipos de industrias solamente, la industria láctea y la industria cárnica. Por ejemplo, la industria porcina no entra, ¿sí? Solamente quisieron focalizar acá, en estos dos tipos de industrias. Ahora bien, estas dos industrias siguen siendo un mundo por sí mismos. Entonces, tenemos que entrar a un mayor nivel de profundidad. Y es ahí donde seguimos preguntando, bueno, cuando queremos vigilar la industria láctea y cárnica, ¿cuáles son los factores críticos a vigilar? ¿Cuáles son esas necesidades o variables que tenemos que estar monitoreando constantemente? Y bueno, ahí nos pueden definir un gran espectro de variables a vigilar. En este caso se definieron todo lo que esté relacionado con materiales, todo lo que está relacionado con procesos de fabricación, maquinaria principalmente, todo lo que esté relacionado con insumos comerciales, procesos y tendencias. Fíjense que arrancamos de lo más general, que era el sector de la maquinaria, a un sector mucho más, a temas más específicos, a focos mucho más controlados. Pero los materiales, ¿queremos vigilar todos o algunos materiales para la industria cárnica o para la industria láctea? No, ahí los expertos dijeron, no, nos interesa que vigilemos materiales que estén relacionados con materiales compuestos, polímeros, aceros, nanomateriales, y así con cada uno. Entonces, si se fijan, uno parte de lo más general a lo más específico. Estos términos que están en la última columna son puramente técnicos y bien específicos, porque es al nivel al que tenemos que llegar, porque esas son las palabras claves que después se van a utilizar para elaborar la ecuación de búsqueda, y esa ecuación de búsqueda me va a poder permitir encontrar documentos que hablen del tema que yo necesito. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de poder graficar y de tener claramente a dónde tengo que aplicar mi proceso de vigilancia y telecomunicación. Además, a la hora de definir el objetivo de vigilancia y lo que se quiere vigilar, también es importante delimitar el alcance geográfico. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo hacer una vigilancia a nivel mundial que hacer una vigilancia regional o local. ¿Por qué? Y porque no todas las bases tienen cobertura a nivel mundial, o porque no todas las bases tienen documentos de cobertura regional, latinoamericana o local. Entonces, de acuerdo al alcance geográfico de mi proceso de vigilancia, voy a decidir si utilizo una base o la otra. Por lo que nosotros hacemos, salvo determinados temas puntuales que no solo existen, hacemos una vigilancia a nivel mundial y otra a nivel local, para poder identificar cuán lejos estamos en ese sector o en ese campo tecnológico con los principales líderes a nivel mundial, y de ahí poder generar determinadas líneas de acción que permitan reducir esas brechas tecnológicas. La segunda fase, una vez que definimos el objetivo de búsqueda, bosquejamos ese árbol de palabras claves, que sería la segunda fase, hay que tener cierto cuidado a la hora de definir esas palabras claves que veíamos al final del árbol, en la última columna del árbol. ¿Y por qué? Porque no es tirar palabras así porque sí, sino que tienen que ser palabras representativas, específicas, que hablen o que me permitan encontrar lo que realmente necesito. Y en ese sentido, es que hay que tener cuidado, o ciertas consideraciones a la hora de definir esas palabras claves. Por un lado, hay que definir cuidadosamente el vocabulario, y hay que hablar con propiedad y definir el término técnico con el cual se denomina o se conoce en la literatura y a nivel mundial esa tecnología que yo estoy vigilando, que quiero vigilar. Porque si no utilizo el término exacto, técnico, seguramente voy a estar perdiendo muchos resultados que la base de datos no me lo va a traer. La segunda consideración está relacionada con los lenguajes. Por lo general, para buscar este tipo de documento tanto de investigación como de patentes, el lenguaje que se utiliza estándar es el inglés, porque la mayoría de los documentos están escritos en inglés, salvo algún documento que esté relacionado o haya sido generado en la región latinoamericana. Bueno, ahí quizás no hace falta el inglés, pero en otros campos tecnológicos y tecnologías que quizás han sido desarrollados por otros países y las vamos a encontrar en inglés. Después podemos llegar a estar traduciendo los mismos términos en otros idiomas, de acuerdo a lo que nosotros tengamos que vigilar. Y hay que tener cuidado con la diferencia de los idiomas. No es lo mismo buscar en el inglés británico que en el inglés americano. Bueno, el cambio solo de un carácter me va a traer resultados totalmente distintos. Entonces hay que tener cuidado. Y muchas veces hay que tener cuidado a la hora de seleccionar o definir esa palabra clave, que sea la palabra clave, concreta y específica que referencie a lo que yo quiero buscar. Porque muchas veces dicen, bueno, yo voy a buscar o voy a hacer una vigilancia a tecnología de proceso de estampado. Claro, pero uno dice, bueno, tendría que agregar o definir como palabra clave la palabra tecnología o la palabra proceso. Y quizás eso en el sentido común de uno parece lógico, pero para el sentido y el lenguaje en el cual trabajan las bases de datos estructuradas no es tan lógico. Y en vez de ayudarme a encontrar los resultados pertinentes, me estoy autogenerando una barrera de acceso a determinada información que no la voy a estar encontrando. Entonces hay que evitar utilizar palabras genéricas y poder utilizar palabras específicas técnicas. Y también es importante que muchas veces queremos vigilar términos que están definidos por más de una palabra clave. Pero el conjunto de esas palabras clave representan a un mismo concepto. En ese sentido, a la base de datos, hay que explicárselo de alguna manera para que entienda que si yo estoy buscando tecnologías de envases inteligentes, no me busque, por un lado, la palabra inteligente separada de la palabra envase, sino que quiero que interprete que me tiene que traer todos los documentos que hablen de la palabra envase, inteligente juntos combinado. Y eso, por lo general, en la práctica, y para la búsqueda en base de datos, se lo trata de definir entre comillas. Como uno puede utilizar las entre comillas, el entrecomillado en los motores de búsqueda convencionales tipo Google. O acá funciona de igual manera. Hay que definírselo a la base de datos para que lo entienda, que es un mismo concepto y que no son dos palabras distintas. Entonces, lo que hay que hacer es un listado de palabras claves técnicas para luego organizarlas en el formato de árbol. Y en este listado, obviamente, acá nos nutrimos del conocimiento y el espacio de los expertos, que son los que conocen y dominan esas temáticas. A diferencia de cuando uno busca documentos científicos, que por lo general se nutre de palabras claves, cuando uno tiene que buscar documentos de patentes, puede tener la ventaja de que exista un clasificador, como ser acá el que se ve en pantalla, son los IPC que dijimos al inicio de esta charla. Si uno está buscando determinada tecnología, puede llegar a identificar un clasificador determinado. Entonces, si uno busca tecnología para la agricultura de precisión, quizás haya un clasificador que agrupe a todos los inventos que hablen del mismo campo tecnológico. Entonces, ¿cuál es la ventaja de buscar por clasificador? Es que me garantizo de que no perder resultados que pueden ser pertinentes y que quizás si lo busco a través de palabras claves solamente lo pueda llegar a perder. ¿Por qué? Y porque comúnmente uno no pone todas las palabras claves con que se denomina la misma tecnología en distintos países. Y capaz se olvidó una palabra clave y bueno, la base de datos va a traer los documentos que respondan a las palabras que uno introduce. Y las que no introduzco, las pierde. Pero, ¿qué pasa? Por lo general, los temas que uno vigila muchas veces no tienen un clasificador exacto para hacer la búsqueda por IPC. Entonces, lo que se hace en la práctica es hacer una búsqueda por palabras claves, se revisa los documentos encontrados hasta localizar un documento pertinente. Y en ese documento pertinente se trata de identificar qué clasificador utilizó el examinador de patente para denominar a ese invento. Entonces, para clasificar a ese invento. De ahí hacemos el camino inverso. Una vez identificado el clasificador, después volvemos a ingresar a la base de datos y buscamos por clasificador. Entonces, esta metodología a ustedes les va a permitir poder elaborar desde ecuaciones simples con pocas palabras claves hasta ecuaciones complejas como la que se ve en pantalla. Donde, acá obviamente no son ecuaciones que se suelen emplear o que se pueden construir en cualquier base de datos. Ecuaciones complejas como la que se ve en pantalla se suelen emplear o pueden ser utilizadas en determinadas herramientas. Muchas de esas pagas que ofrecen poder buscar varias palabras claves de un solo paso. Esto, por ejemplo, son dos ecuaciones de búsqueda que se construyeron para buscar tecnología de impresión 3D para generar alimentos. Y se utilizó una herramienta de las tantas que yo les presenté el otro día pagas que era la Thompson Innovation. La Thompson Innovation me permite buscar documentos científicos y de patentes y me permite elaborar este tipo de ecuaciones de búsqueda. Pueden ser simples también con menos cantidad de palabras pero también ofrece esto. Una vez que definimos el objetivo de búsqueda definimos el conjunto de palabras claves lo representamos en el formato de Darwin tenemos que ver de todas las herramientas y bases de datos que ya les presenté en la clase anterior con cuáles vamos a trabajar. Si tenemos que buscar documentos científicos y bueno, vamos a tener alguna base de datos científica teniendo en cuenta de dar muchas veces del acceso restringido a este tipo de información. Cosa distinta que pasa para los documentos patentes donde el acceso es libre y podemos buscar cualquier documento patente de cualquier país en la distinta base de datos del acceso abierto. Entonces las bases de datos lo que me permiten es poder explorar dentro de todo el repositorio que contiene la información encontrar distintos documentos que sean pertinentes para uno desde la investigación como desde el campo tecnológico. Y obviamente como hicimos para el caso de las patentes pero no voy a profundidad porque seguramente lo conocen o están más familiarizados en las publicaciones científicas también tenemos campos técnicos que son los que uno utiliza para buscar ecuaciones de búsqueda relacionadas con un tema en particular en esa base de datos. Y tenemos el campo título el resumen las palabras claves el texto o algunas referencias. Nosotros por lo general cuando tenemos que hacer búsqueda por palabras claves buscamos en el campo título resumen o palabras claves que busque esos términos claves en alguno de esos de las publicaciones. Y después tenemos otros campos técnicos que ya sabrán de los papers científicos que también pueden servir más adelante lo vamos a ver para hacer un poco más específico. Por ejemplo cuando queremos hacer una vigilancia a un centro de investigación determinado o queremos vigilar los papers publicado de un investigador referente entonces utilizamos otros campos técnicos donde ahí no utilizamos palabras claves genéricas sino tenemos que tener datos más precisos. Yo no voy a profundizar en la base de datos que hoy tenemos a disposición para buscar documentos de publicación científica como de patentes porque esto ya lo vimos en la clase anterior. Obviamente siempre repito que cualquier duda cualquier inquietud que haya que surja después de que ustedes empiecen a explorar con mayor profundidad cada una de estas herramientas y bases de datos estamos a disposición nos pueden consultar cuantas veces quieran las dudas y comentarios que tengan de respeto. Pero para no retrasar el tiempo de la presentación que tenemos para el día voy a ir directamente a cómo se busca en esta base de datos pero la idea de la metodología decía que la tercera fase es de todo el universo de base de datos que tenemos disponible seleccionar una sobre la cual vamos a trabajar y realizar la búsqueda. Recuerden que hay bases de acceso libre que son las que nosotros en la filmina las dejamos con el asterisco en rojo y hay bases de datos pagas que teniendo un IP para explorar esas bases de datos pagas podemos trabajar tranquilamente. Nosotros cuando hacemos estudios de vigilancia inteligencia competitiva donde tenemos que sacar una foto de un sector donde tenemos que sacar la foto de un grupo de tecnología hacemos análisis cuantitativos y esos análisis cuantitativos se alimentan de determinados indicadores para lo cual es importante contar con una herramienta que busque documentos científicos y tecnológicos pero también que los procese de manera tal de que me genere de manera automática distintos indicadores que sirvan como métricas científicas y como métricas tecnológicas y ahí es donde hacemos uso de herramientas como Patent Inspiration que es una herramienta gratuita para buscar documentos de patentes Spacenet la base de datos europea Lens el otro motor que es la patente y en la parte de publicaciones científicas de acuerdo a la disciplina porque cada base tiene un alcance referido a la disciplina de los documentos con los cuales está relacionado con los documentos que contienen la misma base por lo que utilizamos Spoku ya que tiene un buen nivel de cobertura de documentos científicos y también tiene un componente de análisis que me permite procesar y analizar todos los documentos que vamos encontrando para luego generar estas métricas científicas y tomar decisiones Bueno en publicaciones tienen otra base de datos que quizás cuando no sirven tanto para hacer métricas científicas sino para localizar un artículo un documento en particular como ser Science Research que es el que les mostré en la clase anterior que era el metabuscador de Paper Scientific donde muchas veces hay investigadores que forman parte del equipo técnico de un estudio de vigilancia y necesitan descargar el artículo completo entonces quizás no tenemos la posibilidad de descargarlo y bueno esta puede ser una alternativa como herramienta para localizar ese documento científico que no estábamos encontrando Bien después también muchas veces utilizamos Science Direct que es una de las bases de datos utilizadas para buscar documentos científicos en otros proyectos que trabajamos dentro del programa 20 como ser el de la antena tecnológica la antena tecnológica que está monitoreando constantemente cuestiones de investigación bueno para eso hacemos uso de esta herramienta ¿por qué? porque es una herramienta que ofrece después de hacer una búsqueda lo famoso RCS que yo les comenté en la clase anterior ¿y qué significan estos RCS? son sistemas de alertas automáticas donde quizás yo tengo que estar constantemente monitoreando y viendo si aparecen nuevos documentos científicos que hablen del mismo tema entonces para no estar ingresando diariamente o con determinada frecuencia a la base de datos ejecutar la ecuación de búsqueda y ver si varía los resultados encontrados del tema lo que hago es setear en los lectores de RCS como ser el programa FreeReader que ya se lo presenté en la clase anterior la ecuación de búsqueda entonces la ecuación de búsqueda ya va a ser monitoreada por este programa y cada vez que encuentro una nueva publicación me va a levantar de manera automática sin tener que yo estar entrando y ejecutando la ecuación de búsqueda tantas veces bueno esto lo paso porque yo ya lo expliqué y lo comenté en la clase anterior vamos recordando un poco algunos de los nombres de las bases de datos esta es Scopus que yo les decía que nosotros utilizamos mucho porque tienen mucha funcionalidad y buen nivel de cobertura tienen los sistemas de alertas a través de RCS podemos analizar los resultados conociendo la evolución por año conociendo cuáles son las revistas donde más se han publicado los investigadores líderes las instituciones de investigación líderes los países que más investigaron el tema y las disciplinas a las cuales se relacionan la mayoría de los papers científicos en el tráneo después hay algunas revistas portales de publicaciones científicas latinoamericanas después abiertos como Cerro de Dalí Cielo o Lilac y después Science Research que era el metabucador de publicaciones científicas abierto y otras más bien ahora también es importante que a la hora de seleccionar la base de datos tengamos presente qué es lo que queremos hacer en el proceso de vigilancia si mi proceso de vigilancia solamente se va a limitar a buscar y recolectar documentos científicos bueno quizás pueda optar por una base o por otra ahora si mi objetivo de vigilancia también es analizar y tengo que estar pensando en que si mi base de datos me permite una fácil exportación de esos resultados encontrados porque si los formatos de exportación son complejos que después no lo voy a poder trabajar y no tiene mucho sentido trabajar con esa base de datos yo tengo que trabajar con base de datos que tengan un buen nivel de cobertura sobre la temática estoy hablando pero también que me faciliten de alguna manera y no me complejicen el proceso de análisis que si recuerdan bien sería la segunda parte del proceso de vigilancia donde de inteligencia donde ahí hay más interpretación y ejecutación de los datos entonces acá en la finina van a ver que hay algunas bases de datos de referencia científica donde cada uno ofrece determinados campos de exportación de acuerdo a lo que uno necesite determinará con qué base de datos trabaja y lo mismo pasaba con la base de patentes que yo le decía tenemos la de la oficina europea que es simple sencilla y permite exportar documentos pero no me deja buscar en el campo claims tenemos la base de datos de Estados Unidos que me dice si quiero buscar solicitud de patente o patente conseguida o sea hacer un filtrado previo pero no podemos descargar el documento de las patentes Patenscope que es el motor de búsqueda de la organización mundial de la propiedad intelectual donde además de buscar documentos de patente me los analiza y me los procesa como pasaba con alguna base de datos científicos generándonos distintos indicadores lo mismo pasa con Lens que no solamente es un motor de búsqueda sino es un motor de análisis de documentos de patentes y una vez que decimos bueno vamos a utilizar o esta herramienta o esta base de datos para buscar documentos científicos o documentos de patentes ahí estamos recién en condiciones de decir bueno vamos a tomar nuestro objetivo nuestras palabras clave que están en ese árbol y vamos a elaborar la ecuación de búsqueda ¿para qué? para poder luego ingresar a la base de datos ejecutar la búsqueda y encontrar resultados de lo que nosotros estamos necesitando entonces ¿cómo se elabora una ecuación de búsqueda? una ecuación de búsqueda tanto para buscar documentos científicos como de patentes hay una primera parte que la es igual se puede buscar por palabras claves que es lo que comúnmente uno hace que es una búsqueda muy inicial una búsqueda muy exploratoria para empezar a meternos en el tema donde acá no hacemos ecuaciones complejas de búsqueda y es para con el objetivo de poder interiorizarnos de a poco de la temática en la cual vamos a hacer el abordaje de la vigilancia y la inteligencia entonces ¿qué tenemos que hacer acá? bueno justamente el listado de palabras claves y los idiomas que correspondan y empezar a jugar un poco con la distinta base de datos para ver los resultados que vamos a encontrar ya cuando queremos afinar por ejemplo voy a ingresar en vivo a una base de datos por ejemplo voy a buscar en science direct ¿sí? en avancer siempre recuerde que cuando uno tiene que hacer esta búsqueda más avanzada con ecuaciones de búsqueda de palabras claves tiene que ir a los formularios de búsqueda avanzada de cualquier base de datos entonces si uno tiene que hacer el primer camino que busca por palabras claves genéricas y supongamos que queremos buscar nanotecnología ponemos la palabra clave en el campo título resumenos palabras claves para que busquen este término que son los campos de una publicación científica como hemos visto puedo seleccionar el tipo de documento que quiero que me traiga y le damos buscar y eso es una búsqueda genérica por palabra clave muy rápida sin entrar en focos específicos entonces acá puedo hacer un primer panorama y ver hacia dónde está el mundo de la nanotecnología y después empezar a especificar o focalizar más ¿sí? ahora eso es un tipo de búsqueda lo mismo pasa para las patentes si yo voy a espacenet a búsqueda avanzada y busco nanotecnología le doy buscar acá que buscamos en el campo título resumen que es el campo o los campos de las patentes distintos de las publicaciones científicas le damos enter y me va a traer los documentos que están relacionados con este tema pero de patentes esto es lo que comúnmente se conoce como una búsqueda exploratoria una búsqueda rápida por palabras genéricas de búsqueda ¿sí? no estamos hablando de una búsqueda específica más compleja es una búsqueda genérica y bueno tenemos los resultados desde el punto de vista de las patentes que documentos de patentes contienen la palabra nanotecnología eso es el primer paso lo más fácil ahora la segunda alternativa es empezar a trabajar con todo el conjunto de palabras clave y empezar a combinarlas con operadores y truncadores ¿qué operadores empezamos a utilizar? los operadores booleanos tradicionales que utilizamos en operaciones de proceso lógico en operaciones de matemática conjunto y su conjunto el operador or and y and not para combinar distintos conjuntos el operador or se utiliza para combinar conjuntos de términos que hablan de un mismo concepto o sinónimos el operador or es la intersección es decir es condicional busca términos o conceptos distintos pero que en un conjunto hablan de un mismo objetivo de búsqueda y el and not es para excluir y sacar palabras o términos clave que quizás no quiero que me traiga documentos porque no son pertinentes para mi objetivo de búsqueda ¿si? y después existen algunos truncadores como se lo denominan que son una especie de comodines están los truncadores limitados e ilimitados el truncador ilimitado es el asterisco y el truncador limitado en alguna base es el signo de interrogación y ahora les voy a explicar ya con ejemplos concretos como funcionan estos operadores estos truncadores y como se arma la ecuación de búsqueda supongamos que nosotros supongamos que nosotros nos dicen bueno vamos a hacer un informe de vigilancia sobre eh vigilancia tecnológica y inteligencia competitiva aplicado a materiales para que se utilicen avances en material que se utilicen para la fabricación de partes y componentes de vehículos de autos de carros ese es el objetivo que nos da nuestro jefe nuestra institución para poder implementar un nuevo proceso de inteligencia competitiva en un tema concreto entonces siguiendo los pasos de la metodología que hemos visto tenemos que hacer lo siguiente el primero es definir el objetivo y el objetivo para nosotros de acuerdo a esta consigna es vigilar los avances científicos y tecnológicos sobre materiales para la fabricación de partes y componentes de vehículos acá no especificé si nos referimos a una rueda si nos referimos al tablero del vehículo si nos referimos a una puerta si nos referimos al parabola en su palabra genérica pues es un ejemplo hipotético para poder explicar la metodología de bosque esto mismo se puede hacer cuanto más específico uno considere una vez que definimos el objetivo el segundo paso era definir las palabras claves y para eso teníamos que armar el arbo supongamos que ya esa etapa la pasamos nos reunimos con los expertos y los expertos nos han dicho un conjunto de palabras claves que serían las pertinentes para buscar este tipo de para poder responder o encontrar resultados que respondan a este objetivo clave y nos dijeron que utilicemos las siguientes palabras claves de materiales no nos interesan todos los tipos de materiales nos interesa vigilar nos dijeron solamente pero alguna otra saliación plásticos y que pasa con el tema de los nanomateriales si y después nos dijeron que que lo que tenemos que hacer es si siempre y cuando limitarnos al objetivo siempre a que esos materiales tienen que ser utilizados para la fabricación de partes y componentes de vehículos no estamos hablando de vehículos quizás de alta carga de vehículos tipo trenes solamente para autos o carros entonces ya cumplimos la segunda fase de la metodología que era definir palabras claves supongamos ya sabemos en que base de datos vamos a trabajar para buscar documento científico y para buscar documento de patente la última fase era la elaboración de la ecuación de búsqueda y yo le dije para elaborar la ecuación de búsqueda tenemos que tomar como insumo las palabras claves o los términos clave más los operadores booleanos que les acabo de presentar o los truncadores entonces ¿cómo podemos armar o traducir mejor dicho este objetivo en una ecuación de búsqueda de manera tal que quede esa ecuación definida por un conjunto de términos clave combinándolos esos términos con operadores booleanos y truncadores de manera tal de que lo puede interpretar claramente la base de datos en ese lenguaje y que me traiga documentos pertinentes que respondan a mi objetivo inicial de una forma si yo les pediría armenme en una ecuación de búsqueda a partir de este objetivo quizás puede ser un poco desorganizado y quizás complejo poder interpretar y desglosar este objetivo en una ecuación de búsqueda entonces para ir haciéndolo paso a paso lo que nosotros enseñamos es hacerlo por niveles o por bloques donde en cada nivel o cada bloque que vamos a llamar B1 B2 B3 y lo B su N lo que yo quiera tener en cada bloque o en cada nivel deberíamos ingresar los términos claves que hablen o que me lleguen a encontrar un concepto igual el mismo concepto de búsqueda pero los términos que están en un bloque o lo de otro bloque pueden ser totalmente distintos y hablar de conceptos distintos pero que sumados o de manera complementaria responden a mi objetivo original de vigilancia entonces vamos a ver cómo se arma la ecuación de búsqueda cada bloque para darle identidad propia y seguir la lógica que siempre hemos aprendido en operación del conjunto y subconjunto en matemáticas en el colegio para darle identidad propia a cada bloque y darle decir bueno en este bloque trabajamos este concepto todos los términos los vamos a poner entre paréntesis entonces abrimos paréntesis y vamos a poner en el primer bloque las palabras claves que nos dijeron los expertos pero vamos a sacar las comas entre palabras y las vamos a dejar a secas al final cerramos el paréntesis se ve o se entiende que los términos que están en el primer nivel representan una parte de mi objetivo de vigilancia pero falta otra parte que es lo que me está faltando combinar con este conjunto de palabras claves para poder llegar a responder concretamente a este objetivo definir en un segundo nivel todas las palabras o términos claves que hablen de vehículos supongamos que utilizamos estas tres podemos usar otras más entonces acá tenemos una parte del objetivo y acá tenemos otra parte del objetivo de buscar pero las dos partes sumadas responden en teoría y en esta lógica en este lenguaje a mi objetivo de vigilancia otro me podría haber dicho utilizar la palabra clave materiales pero si volvemos a las consideraciones que yo le dije a la hora de definir las palabras claves dije que no hay que utilizar palabras genéricas entonces materiales no sería una palabra pertinente o la palabra tecnología entonces hay que ir a la palabra específica en este caso los nombres de los materiales que realmente necesitamos acá podríamos poner otras palabras clave por ejemplo que hablen de si mi objetivo era vigilar los avances de nuevos materiales para fabricar partes y componentes de vehículos de algunas empresas automotrices bueno acá debería poner los nombres de las empresas automotrices pero como acá es un ejemplo hipotético general para entender fácilmente la lógica de la metodología lo vamos a dejar hasta el segundo nivel entonces borramos esto y podemos tener distintos niveles ¿cómo se va a armar la ecuación? ¿cómo pasamos de esto bloque a la ecuación? tenemos que poner pero antes de armar la ecuación vamos a ver si uno pone todo esto así suelto en la ecuación en la base de datos no vamos a tener buenos resultados de bokeh seguramente nos va a arrojar el rojo a estas palabras hay que relacionarlas ¿cómo se relacionan? con los operadores booleanos que le dije am y or recuerde el or para buscar conceptos sinoísmos similares y el am para combinar conceptos distintos ¿con qué operador deberíamos combinar los términos de un mismo nivel? si son términos que hablan de materiales deberíamos utilizar el operador or porque le digo a la base que me traiga o un material o el otro pero cualquiera me sirve lo mismo vamos a hacer con lo del segundo bloque y hasta acá decimos bueno yo quiero que me traiga alguno de estos materiales o alguno de estos términos que hablan de vínculo pero no lo quiero de manera aislada lo quiero junto entonces ¿cómo lo combino? con el operador and donde a la base de datos le voy a decir quiero que me traiga documento que contengan alguno de estos términos y a su vez está relacionado con alguno de estos otros términos entonces esa es la forma de vincular después les dije que están los truncadores o estos comodines y los comodines serán los el asterisco el signo de interrogación el asterisco se utiliza cuando uno tiene distintas alternativas posibles de encontrar un mismo concepto donde hay una misma palabra raíz con la que comienza pero puede tener distintas terminaciones posibles como lo que se ve acá en pantalla en el ejemplo yo puedo poner transport el asterisco al final pero sabiendo que yo puedo encontrar resultados que tengan que ver con transport transportation y todas las otras alternativas pero cualquiera me sirve entonces para no poner todas las palabras claves pongo la palabra raíz y al final el asterisco ¿si? y cuando ya es las alternativas son más limitadas porque digo hay dos alternativas posibles de encontrar el mismo concepto como ser woman pongo el signo interrogación que representa un carácter o la cantidad de caracteres posibles que puedo llegar a encontrar como variación de la misma palabra entonces lo pongo en el lugar donde puede variar ese carácter entonces lo puedo encontrar así o así o otro ejemplo del carácter es para buscar la palabra fibra yo puedo poner fib dos signos de interrogación y me va a traer como resultado documento que contengan la palabra fibra o lo que tenga fibra cualquier alrededor me lo va a encontrar porque ya lo estoy indicando sin interrogación entonces viendo las palabras clave del bloque uno y la del bloque dos que truncadores podemos utilizar o reemplazar acá podríamos poner el asterisco para que me traiga singular o plural acá lo mismo y acá también podríamos poner nano nano asterisco o al final asterisco sin la S y acá que pasa puedo poner el asterisco al final de K y borrar el anterior el plural no porque en este caso puntual me va a traer un montón de conceptos que no tienen nada que ver con K puede ser carburante carburador pero que no tiene que ver con el concepto del auto del vehículo es decir que es lo que yo estoy buscando en este acá no es aplicable el asterisco entonces hay que dejarlo en singular y en plural y acá sí lo podemos poner o no el signo de interrogación lo podemos utilizar o no en este caso no es necesario entonces ¿cómo va a estar conformada la ecuación? bueno por los términos que pongamos en el bloque 1 y los términos del bloque 2 es decir mi ecuación de búsqueda va a ser esto y lo que puse en el bloque 2 esta va a ser mi ecuación de búsqueda que representa a mi objetivo de vigilancia e inteligencia pero que está traducida en otro lenguaje que es el que utiliza las bases de datos para poder darme el resultado que yo necesito entonces ahora ¿qué faltaría? probar la ecuación en las bases de datos entonces una vez que elaboramos la ecuación vamos a alguna base de datos por ejemplo vamos a buscar documentos de patentes vamos a la oficina europea en búsqueda avanzada advanced search borro lo que había puesto al inicio y pego la ecuación y como son palabras que las tengo que buscar en el campo título o resumen puedo filtrar por año es decir que me traiga los últimos documentos de los últimos 10 años y como se pone en esta base de datos la limitante del periodo hay que poner el año inicial el año inicial dos puntos el año final que quiero llegar si son los últimos 10 son los últimos 10 si son los últimos 5 son los últimos 5 por lo que cuando uno hace un estudio de vigilancia y inteligencia maneja un periodo entre los últimos 5 y los últimos 10 años una vez que damos la ecuación y pusimos el periodo de tiempo le damos a buscar y me debería arrojar los distintos documentos de patentes tanto solicitudes como patentes concedidas que contengan esos términos claves vamos a probar para que vean que funciona la misma ecuación tanto para buscar documentos científicos como de patentes ahora está un poquito lento pero vamos a ver que resultado me arroja bueno en este caso se cayó ahí está buscando y vamos a ver los resultados los resultados que me arroja hipotéticos hay que seguir afinando en teoría esto hay que seguir ajustándolo pero fíjense que me va resaltando la base los documentos de donde aparecen las palabras claves que yo busqué o las que estoy necesitando lo que habría que hacer es revisar estos documentos y ver si son pertinentes si no son pertinentes ver de qué forma ajustar la ecuación agregando nuevas palabras claves quitando otras o realizando algún tipo de filtro más específico pero fíjense que funciona la ecuación de búsqueda y esa es la lógica con la cual hoy nosotros buscamos documentos científicos en base de datos estructuradas a partir de un objetivo cualquiera genérico cómo lo transformamos en palabras claves con operador de booleano en una ecuación o científica de búsqueda y cómo la cargamos en la base de datos acá podemos exportar en formato Excel o en formato CSV los resultados si estos son pertinentes bueno exportamos en formato Excel y podemos ver ya los documentos es decir los campos principales todos los documentos completos encontrados todo lo que pasa hay que exportar por página si encontramos 100 vamos a tener que hacer 4 exportaciones de 25 documentos por página porque la página demuestra 25 documentos entonces acá me exporto los primeros 25 y tengo todos los campos técnicos título inventores aplican lo que no tengo es el resumen el campo resumen y supongamos que queremos monitorear esta misma ecuación para vigilarla para que cada vez que aparezca una nueva patente o solicitud me alerte de manera automática ¿cómo lo hacíamos? y con el lector de RCS supongamos que ya tenemos instalado el feed reader acá no lo tengo en esta máquina y no lo puedo hacer porque no tengo la clave de administrador pero lo que habría que hacer es una vez ejecutada la búsqueda se busca el logo de RCS se le da click y me va a abrir una nueva ventana que es esta con este enlace ese enlace ya está configurado para RCS hay que copiarlo ir a la herramienta feed reader agregar este enlace y ya automáticamente queda monitoreado esta ecuación de búsqueda por la herramienta para ver que aparezca un nuevo documento pertinente me va a alertar la herramienta automáticamente podemos hacer la misma búsqueda en en otra herramienta que es FADD Inspiration copiamos la misma ecuación acá copiamos en el primer renglón le decimos en que campo técnico queremos buscar título, resumen y acá como tenemos claim podemos indicar claim o no le damos a abrir y podemos filtrar un documento por familia y los últimos 10 años y le damos buscar si lo de un documento por familia es por el hecho de yo puedo presentar una solicitud en Argentina la misma en Brasil la misma en Colombia las tres conforman una familia de patentes pero es la misma pero cuando yo quiero hacer un análisis cuantitativo no es lo mismo graficar por familia que por un documento por familia porque si hacemos por familia estoy duplicando números que van a dar información a error entonces hay que filtrar un documento por familia de patentes acá podemos ver los documentos encontrados también me resaltan las palabras claves de mi ecuación donde están ubicadas si hacemos clic en el título podemos ver el documento completo lo podemos descargar y podemos filtrar fíjense que aunque sea una ecuación muy genérica aparecen como aplican como solicitantes empresas del sector automotriz o sea que está enfocada hay que seguir afinándola podemos filtrar por alguno de estos filtros o podemos pasar la etapa análisis si hacemos clic en la parte del gráfico de barra me va a abrir una ventana donde puedo ver algunos gráficos donde están ubicados acá arriba y tengo que ir haciéndole clic en cada gráfico que yo quiera graficar y me lo va a generar así como todos lo que yo quiera entonces vamos viendo el primero ¿quiénes son? ¿qué me dice este gráfico? ¿quiénes son las organizaciones que han solicitado más documentos patentes en este tema? fíjense que son las empresas automotrices los países líderes de donde se originan las solicitudes fíjense que China lidera Alemania y Estados Unidos ¿cuáles son las áreas tecnológicas de los IPC que hoy hablamos? bueno dentro de lo que yo puse como palabras claves la mayor cantidad de documentos está relacionado con la parte de este clasificador de patentes con todo el tema de superestructuras para vehículos y otras cosas más entonces acá podemos identificar campos tecnológicos insistentes de emergencia ¿quiénes son los inventores líderes? ¿sí? la mayoría son chinos ¿cómo es la evolución por año? ¿sí? si sigue una tendencia de crecimiento o en este tema no se está protegiendo mucho y una un gráfico que es interesante que es el de CPC o IPC por año que me dice ¿en qué áreas tecnológicas se solicitó más por año? entonces acá podemos ver áreas de vacancia como áreas de mucha de mucho desarrollo ¿sí? entonces cada color indica un IPC o un CPC entonces podemos ver cómo varía gradualmente por año cada área tecnológica si hay áreas tecnológicas que desaparecen o disminuyen como esta o hay nuevas que empiezan a aparecer ¿sí? entonces son muy interesantes esto lo pueden hacer gratuitamente con Patent Inspiration entonces hasta ahí les mostré dos ejemplos de búsqueda de información de patente con una ecuación de búsqueda vamos a replicar la misma ecuación pero para buscar publicaciones científicas entonces vamos a Scopus y vamos a poner la ecuación vamos a buscar el título resumen esto es búsqueda avanzada de Scopus vamos a limitar en los últimos 10 años tipo documento y le damos buscar y me debería mostrar documento científico que contengan este tipo de palabras claves fíjense habría que hacer lo mismo ver dónde aparecen las palabras claves si son documentos pertinentes o no ¿sí? y después haremos lo mismo que para patentes si está validado vamos a la etapa análisis y empezamos a procesar para saber por un lado cómo es la evolución a lo largo de los años en materia de investigación sobre este tema quiénes son la revista donde más se publicaron en los últimos 10 años quiénes son los investigadores líderes quiénes son las instituciones que más investigaron fíjense que hay una correlación con lo que encontramos en patentes como solicitantes son de China países los tres primeros coinciden con lo que salió en patentes el tipo de documento y la disciplina el área todo más de ingeniería ¿sí? y lo mismo podemos replicar en la base de datos ScienceDirect ¿sí? en búsqueda avanzada para ver si funciona la misma ecuación de búsqueda entonces pegamos acá ¿sí? le damos a buscar en este caso esta base como está sufriendo constantemente actualizaciones no está siendo muy eficiente a la hora de buscar con los truncadores limitados y limitados entonces no me encuentro resultados antiguamente con la versión anterior me daba resultados que de hecho si uno saca los cosas los truncadores debería arrojarme sin ningún tipo de problema ¿sí? entonces lo que quiero decir es hay que ir conociendo y siguiendo la evolución de la base de datos porque constantemente van actualizándose esta base de datos en principio por ahora no me está arrojando resultados cuando uso operadores truncadores entonces hay que reestructurar la ecuación como si son escopus va a funcionar acá nada más que tiene otro nivel de cobertura ScienceDirect si uno está interesado bueno ahora lo explico y así pueden buscar en Patterns Code lo mismo al igual que usamos con Patterns Inspiration o con SpaceNet es otro motor de búsqueda de patentes pero bueno vieron que funciona la construcción y la lógica de la elaboración de la de la búsqueda a través de palabras claves ¿sí? y operadores booleanos y truncadores eso es lo que uno tiene que aprender y tener cuidado para la obra y con la misma lógica hacer todo la obra como les dije ecuaciones tan simples como la que hicimos hasta ecuaciones complejas después podemos profundizar o hacer otro tipo de búsqueda tanto en patentes como en publicaciones en publicaciones podemos quizás estar enfocado a buscar o vigilar por investigadores o por institución de investigación o sea campos técnicos donde no tenemos que elaborar ecuaciones de búsqueda y lo mismo pasa para la parte de las patentes donde quizás no buscamos por palabras claves de título o resumen sino que buscamos por campos técnicos donde queremos hacer una vigilancia por número de publicaciones es decir si queremos buscar documentos de Argentina o documentos de Colombia tenemos que ir a otro campo técnico que no es palabra clave ni resumen tenemos que ir al publication now si queremos buscar por IPC tenemos que ir al clasificador si queremos buscar por solicitante tenemos que ir al campo African y si queremos buscar inventores al campo invento ¿cómo podemos encontrar el clasificador? yo les dije que este es un clasificador del IPC que es un CPC que es a nivel internacional en internet si ustedes ponen en Google IPC patentes le va a dar dos resultados uno de la WIPO que está en inglés y otro en español ¿qué es esto? es el nomenclador de IPC o sea que ustedes ingresan a cualquiera de los dos y pueden ver todos los clasificadores que existen para cualquier campo tecnológico entonces si ustedes tienen que hacer una búsqueda primero sería recomendable explorar el SIP y poder ver bueno de qué clasificador está asociado o relacionado con esa tecnología los SIP son como un vaso dentro de otro vaso es decir se dividen en clases subclases grupo y subgrupo entonces cada vez que vamos metiéndonos en un nivel podemos profundizar mucho más es como un efecto cascada ahora cuando me lo muestre vamos a ver rápidamente esto que les estoy comentando si no lo puedo ver desde la filmina donde yo le decía que ¿cómo es esto? esta es la página que les mostré recién de WIPO o de la Oficina Española de Patentes y Marcas y lo que me tenía que haber arrojado la página recién es este este es el nomenclador fíjense que son clases de la A hasta la H si uno hace clic en A va entrando en un submundo dentro del A y dentro de cada sub A hacemos clic y lo vamos metiendo en otro nivel más específico y así hasta el nivel que nosotros consideremos pertinente hasta localizar el clasificador que realmente necesitamos ¿si? y esto es acceso libre entonces para resumir y finalizar lo que vimos en la clase de hoy es importante para poder elaborar la ecuación de búsqueda seguir estos pasos metodológicos desde la definición claramente del objetivo de búsqueda de la que uno quiere vigilar la definición y la transformación del objetivo en palabras y términos claves la combinación de esos términos claves con los operadores booleanos con truncadores y armar la ecuación de búsqueda con esta forma o esta lógica organizada de bloque hasta llegar a armar toda la ecuación completa y luego probarla en la base de datos que uno considere pertinente obviamente que nunca la primera ecuación que uno labora es la pertinente siempre hay que seguirla ajustando y mejorando es todo un proceso iterativo pero esa es la metodología que por ejemplo el Bintec en la Argentina trabaja y aborda para hacer cualquier estudio o informe de vigilancia de inteligencia competitiva en cualquier terreno ¿alguna pregunta? consulta de mi parte como siempre muchas gracias tienen mi dato de contactos para hacerme cualquier consulta las filminas después se las vamos a mandar como las de la clase anterior para que cada uno con mayor detenimiento con más tiempo profundice en lo que vimos y cualquier duda o consulta me pueden preguntar sin ningún tipo de problema bueno los que quieran abrir el micrófono para hacer una consulta algún comentario no hay ningún problema yo estoy a disposición y si no bueno le mandamos las presentaciones y después cualquier duda o consulta lo podemos repasar en la próxima clase o me escriben por mail no hay ningún problema ahí están escribiendo el CPT o y y preguntemos sí, buenos días desde Ibagué, Colombia universidad cooperativa una pregunta, queremos saber para temas disciplinares en cuanto a patentes por ejemplo, en la parte de nosotros que es la parte de financieras software, digamos, contables de auditoría y de estos temas las patentes me dan a mí las partes digamos, cómo está relacionado las características cuando yo le dé clip ahí en esa base de datos en esa búsqueda me va a dar toda la información que se registró allá ante ese organismo o qué información me va a arrojar en cuanto a esos aspectos que yo pueda investigar bien con respecto a esa pregunta la respuesta es la siguiente nosotros cuando uno, como le dije al inicio o sea, las fuentes de patentes en particular son fuentes muy ricas en información y conocimiento que no lo tenemos y no lo encontramos en ninguna otra fuente de información lo cual lo significa o sea, como yo les dije lo primero que podemos acercar o conocer de las patentes es el estado en el cual se encuentra un determinado desarrollo tecnológico quizás es más al campo de tecnología pero como los documentos de patentes aquella base que lo permitan descargar además de tener los datos de los campos técnicos de una patente que les mostré recién y que venimos hablando podemos conocer el estado jurídico y más información en profundidad si descargamos esos documentos que son libres y empezamos a leerlo a partir de esa información y empezar a cruzarlo con otro tipo de variable y con otro tipo de necesidades de lo cual las patentes me pueden dar las primeras pistas quizás para seguir profundizando en otros ámbitos que no son puramente tecnológicos ahora esa profundización no la terminamos de hacer con las bases de datos de patentes la vamos a tener que complementar con otro tipo de fuentes quizás no estructuradas que uno ya conozca de finanzas de comercialización o de reglamentaciones o con otras herramientas de las que vimos la clase pasada entonces es como que uno va tejiendo todo este nuevo mundo que va encontrando a partir de un solo de un tipo de documento como son las patentes además de conocer la parte tecnológica nos da señales para luego profundizar y empezar a vincular con otras cuestiones que no son necesariamente tecnológicas que son como las que comentas tú pero eso sí no se resuelve todo con la base de datos sino que hay que empezar a complementarla con otro tipo de herramienta y con otro tipo de fuente pero sí es importante tener la primera pista que nos arroja la lectura de este tipo de documentos muchas gracias y muy buena su presentación de nada voy a responder ahora a la pregunta del CPT que dice en la metodología del Bintec podría mencionarse o referenciarse en un artículo como estos se refieren a que por ejemplo pueden tomar esta metodología como referencia si quisiesen hacer un informe de vigilancia de inteligencia sobre un tema cualquiera a eso está apuntando la pregunta perfecto si no hay ningún problema de hecho ustedes pueden descargar que seguramente Nancy les explicó en la primera clase la guía de vigilancia inteligencia que desarrollamos nosotros desde el ministerio sobre estos temas que ahí no es solamente está el ABC de la vigilancia sino también están estas metodologías las herramientas bases de datos y cómo se busca que es lo que vimos hoy con ejemplos concretos en cada una de las bases de datos si ustedes quieren emprender algún informe o estudio de vigilancia pueden referenciar esta metodología y pueden basarse en la misma o seguir los pasos que es la misma pues para eso la compartimos la ponemos a disposición para que la implementen porque ya ha sido testeada ha sido probada y ha dado resultados obviamente que después la pueden mejorar la pueden redactar de acuerdo a sus necesidades pero digo ya hay una base sobre la cual pueden empezar a trabajar y elaborar un informe de vigilancia y pueden seguir estos pasos estos pasos metodológicos sin ningún problema nosotros por ejemplo cuando hacemos un informe de vigilancia siempre nos acostumbramos vamos a poner ya sea como anexo o un capítulo específico dentro del informe lo que tiene que ver con las cuestiones metodológicas como para darle sustento y soporte a todo el trabajo realizado y para que la gente que lo lee sepa con qué enmienda se trabajó con qué palabras clave quiénes fueron los expertos y quizás ahí ustedes pueden también desde la metodología citar como fuente la metodología implementada por el ministerio en el programa Vintec siguiendo estos pasos sin ningún problema siempre que lo referencio no hay ningún problema ¿alguna pregunta más? ¿consulta? ¿Hola? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Sí, antes que nada, muchísimas gracias y sí, imagínense que nosotros damos estas capacitaciones de metodologías en jornadas de ocho horas en todo un día y presencial, imagínense que ya es difícil a veces presencial agarrarle el mano o terminar de madurar el tema de práctica, así que a distancia muchas veces se complejiza, traté de hacer lo más concreto y resaltar los aspectos más relevantes como para que se lleven las ideas más principales de la metodología y después obviamente esto depende de implementarlo, hay que hacerlo practicarlo y de a poco uno lo va a ir aceitando al método y lo va a ir mejorando y lo va a ir mejorando acá te va a ir mejorando así una connected Perfecto, si yo si llego en el transcurso del día se las envío porque ahora ya estoy saliendo que viajo a una de las provincias para hacer una capacitación durante dos días así que si llevan los mando hoy si no en el transcurso de mañana les envío la presentación que vimos Gracias Gracias Sí, sí, yo ahora estoy con ella lo hablo y le comento para que después le den una respuesta Y gracias, saludos a todos muchas gracias por su tiempo que tengan buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!